Bueno, vamos a grabar este lindo tema, a ver... Ahí lo ponen acá... Ahí... Bueno, este tema es un tema nuevo que va dedicado a la típica vieja con ruro o al típico viejo pedorro que está al pedo a las 5 de mañana y se acerca al balcón a ver qué pasa en el barrio o sale a manguerear la vereda cuando no tiene nada que hacer en la casa y en cuanto ve algún vecino que sale a hacer algún mandado o sale a sacar el perro enseguida de estar chuscando a todo el mundo esa gente chusma a la vieja típica esa vieja típica perorista y radical que se asoma al balcón así con las manos y saluda 5 de la mañana al pedo y dice boludeces por el barrio le va a dedicar este lindo tema que está pasando en un hecho real y dice así, a ver... nada, con una luz media 5 de la vamos a ver a ver, vamos a ponerlos cómodos dice así... abriste la puerta ahí tardaste en entrar... ah no, ¿sabes qué? primero, antes que nada, antes que me olvides para que veas que estoy en vivo vamos a cerrar vamos a cerrar porque si no después... ¿qué pasa? me entran los ruidos de los coches los pajaritos, viste, en la grabación, viste y parece que no pero acá en PT Record, viste, tenemos este... 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 la... la idea de que no tiene que entrar ningún ruido nada, para que salga bien... para que se filtre bien el sonido de la grabación y salga bien limpia, eh acá pueden ver las cajas de huevo que están por acá ven las cajitas de huevo, así que vamos a ver va de vuelta, eh abriste la puerta y tardaste en entrar y paraste la oreja en la pared para escuchar a los vecinos que abrabas sin cesar sabiendo que vos escuchabas por detrás y entraste a tu casa con velocidad y el culo enseguida te empezó a picar agarraste ese fono con velocidad y como loco empezaste a llamar a los amigos, familiares, mucho más para contarle lo que acabas de escuchar le dijiste a todo el mundo algo que no es verdad y ahora te quieren matar y la jugada te salió tan mal que por la calle no podés andar anda y ponete el disfraz bigote, chus, mandaste a cagar 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 abriste la puerta y tardaste en entrar y pusiste la oreja en la pared para escuchar a los vecinos que abrabas sin cesar sabiendo que vos escuchabas por detrás y entraste a tu casa con velocidad y es que el culo te empezó a picar agarraste ese fono con velocidad y como loco empezaste a llamar a los amigos, familiares y mucho más para contarles lo que acabas de escuchar le dijiste a algo que no era verdad y ahora te quieres matar y la jugada te salió tan mal que por la calle no puedes andar anda y ponete el disfraz bigote, chus, mandaste a cagar y como dice vamos, 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 vamos y bigote, chus, mandaste a cagar bigote, chus, mandaste a cagar bigote, chus, mandaste a cagar para vos eh, bigote, chus, mandaste a cagar Un besito, chao